Entonces nos ponemos la vista en Canarias porque desde allí nos atiende nuestro siguiente invitado, bicampeón de España y en principio ahora nos lo confirmará candidato a la presidencia de la Federación Española de Automovilismo. Luis Monzón, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, ¿cómo estás y cómo has llevado estos meses muy duros que hemos tenido todos de confinamiento? Mejor que nunca en el sentido de que aprovechando el confinamiento he estado preparándome físicamente para las carreras que puedan venir a partir de ahora y al mismo tiempo para estar preparado por si finalmente nos presentamos o nos da tiempo presentar para candidato a la Real Federación Española de Automovilismo. Sabemos que no has parado de trabajar especialmente en lo que se refiere a la oposición que le estás haciendo a Manuela Viño. Hablabas antes un poco de las, no sé si definirlo como trabas o de ese proceso un poco oscuro para la convocatoria de elecciones, ¿no? Y yo no sé si después de todo esto te siguen quedando ganas de presentarte, ¿no? Únicamente no va a haber tiempo, con todo lo que ha pasado en la crisis sanitaria van a intentar, entiendo, que sacarlas en septiembre y no hay mucho margen de maniobra. Porque ellos dicen, no, es que a nosotros nos ha obligado el Consejo Superior de Deporte a convocarla ya. Y bueno, es verdad que el Tribunal intenta decirte ese tema y tú al final, como pasaba en épocas anteriores, tú escribís al Consejo Superior de Deporte porque lo del Tribunal no es vinculante. Y el Consejo te lo admite o no. ¿Qué había pasado anteriormente? Que siempre lo admitía. ¿Pero por qué? Ya no solo por una cuestión de, bueno, pues, de, porque era un año olímpico, etcétera, etcétera, etcétera. Sino porque en marzo no hay ninguna prueba todavía que se haya corrido, o una. Entonces, ¿qué pasa? Hay estamentos, como por ejemplo el de clubes, que tú tienes que haber tenido la licencia en el año 19 y en el 20, tenerla y haber actuado. Claro, si esto que está en el reglamento electoral, que por cierto, ya ha empezado con el proceso, pero no tenemos aprobado lo que es el reglamento electoral por parte de la propia, por el propio Consejo Superior de Deporte. Entonces, es toda una incongruencia porque si ese es el reglamento que tú tienes que seguir y tienes que cumplir, etcétera, etcétera, oye, por lo menos que está aprobado. Todas estas cosas sientan mal, porque primero no había ocurrido en la historia de prácticamente del automovilismo español. Segundo, esto, venimos de un confinamiento que, bueno, hemos estado pues casi tres meses encerrados en casa. Si ahora resulta que el proceso electoral va a empezar el día 27, 28 de junio, según he oído, por parte de esta gente, pues claro, ¿qué pasa? O sea, que no te da tiempo, hoy tiene julio, agosto, y bueno, creemos que es en septiembre, ¿no? Pero la podrían convocar a lo mejor a final de agosto, con lo cual todavía peor. ¿A ti esto te quita las ganas de presentarte como candidato o te da todavía más ganas? Vamos a ver, por un lado, te quitan las ganas porque, claro, vas lastrado a las elecciones, porque, claro, no tienes tiempo de hacer campaña, no tienes tiempo de hablar con nadie. El censo, además, está mal hecho porque meten a clubes que no han actuado este año. Es todo un sinsentido que dices tú, hombre, gente como VerdeGay, que lleva en la federación, más que en la federación, dices tú, ¿cómo se puede equivocar en esto? De hecho, pienso personalmente que lo están haciendo, todo este tema está más que pensado con anterioridad, y al mismo tiempo tengo otro problema, que es que, o tenemos otro problema en nuestro equipo, que es que Ángel Echegoyen decidió presentarse bastante antes que nosotros. Nosotros venimos como detrás, ¿no? Y es verdad también que si nosotros, si Ángel, nosotros y el actual presidente, claro, nos presentamos juntos al que estamos favoreciendo, es al actual presidente, y Ángel y yo nos estamos quitando apoyo. Yo no sé si te planteas igual una posible alianza con el otro candidato. Bueno, eso o apoyarlo directamente, ¿no? Y públicamente ya está, oye, pues si al final no se puede llegar a un acuerdo como el que estás comentando o parecido, pues oye, nosotros no tendríamos ningún inconveniente de apoyarlo a él, siempre y cuando incluya en su programa, pues, un poco las cosas que nosotros tenemos, que creemos que la federación necesita, que es un plan de marketing brutal, tanto en medios de comunicación, como también captación de recursos. Oye, la inhabilitación de Iván Corral aquí en Galicia, ¿ha sido uno de los motivos también que te ha animado a presentarte? Es verdad que eso, más que animarte, nunca te alegra de una cosa de tipo, de dos maneras, no deja de ser un tema que todavía no es firme, y que tiene todavía un camino de recursos, pero lo que está claro es que desde el minuto uno, él automáticamente desde que se enteró que estábamos nosotros ahí, pues se puso en contacto con nosotros y nos ha brindado todo su apoyo, de su equipo, lo cual agradecemos públicamente, ¿no? Y espero que en breve, pues, por esta situación ahora mismo de impas que tiene, pues lo pueda solucionar y que, porque además yo confío plenamente en su gestión y en él. Te voy a meter, no sé si es un compromiso, pero te lo tengo que preguntar, si Luis Monzón llegase a ser presidente de la Federación Española, ¿contaría en su equipo directivo con Iván Corral? No, no es compromiso, y yo voy a contar con todos, ¿sabes lo que te digo? Y con Iván también, ¿por qué no? Yo creo que todos estamos aquí para sumar, y si Iván está al frente de la Federación Gallega, para mí es, porque el automovilismo español no es la Federación Española, el automovilismo español es la suma de todos los automovilismos de todas las comunidades autónomas de España. Entonces, pensar que el automovilismo español es la Real Federación Española es el primer error. Entonces, oye, si Iván Corral es presidente de la Federación Gallega y ha sido elegido democráticamente por todo el automovilismo gallego, ¿cómo no voy a contar con él? Claro que te voy a contar con él. ¿Cómo un puesto relevante dentro de tu equipo de gobierno? Bueno, son temas más bien internos, ¿no? Pero, ¿será relevante o no? O sea, él de hecho me dice, Luis, yo no quiero estar, pero... Pero en nuestras conversaciones que hemos tenido, oye, no es que no quieras estar, o que yo quiera que estés, o lo que sea, es que tienes que estar, porque creo que tienes mucha experiencia y además eres parte importante del automovilismo español, por lo tanto tienes que estar. Tienes unas ideas muy buenas, como una que me dio el otro día, el fin de semana, que era todo lo que es el automovilismo tendría... Por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama Grupo T, en Galicia se llama Grupo R, en Andalucía se llama W, yo qué sé. Pues no, parece que somos pequeños automovilismo, microautomovilismo dentro de un mismo país. Entonces, agrupar todo lo que es la reglamentación, todos tenemos cabida en la línea del Señor, no vengan solamente los coches FIA, no, no, todos, pero que si yo voy con un Grupo T a correr a Galicia, sé que ahí existe un Grupo T con una reglamentación exactamente igual que la mía, ¿no? Y esa es una idea que me dio él en una conversación al fin de semana y la verdad es que me pareció genial. Yo he recogido algunos de los calificativos, por así decirlo, que has hecho a la actual directiva de la federación. Gestión empresarial nefasta, impuestos revolucionarios, gestión deportiva nula, endeudamiento recurrente, así calificas en muchas ocasiones la labor del señor Amillón. Pero es que a los hechos me remito, o sea, vamos a ver una cosa, ¿qué han hecho todas las empresas más importantes de España en este confinamiento? ERTE, ¿no? Vale, ¿por qué él no lo ha hecho? Y sin embargo ayer cogen la comisión delegada y dice, nos vamos a bajar un 30% el sueldo. Y tú dices, pero oye, ¿por qué no te fuiste al ERTE? Que te vas a ahorrar, como eres una empresa de menos de 50 empleados, te ahorras el 100% de la seguridad social. Y el sueldo del empleado, de todos los empleados, incluso tú, te lo paga el gobierno. Y además, eso sí, te lo paga, pero bastante menos del que cobra, claro. Eso puede ser la única cosa que yo digo, oye, no han querido al ERTE porque iban a cobrar menos. Punto. También le ha recriminado mucho la falta de gestión de patrocinios, ¿no? Y también el apoyo a jóvenes pilotos. En este caso sí que, bueno, hay un piloto que está siendo muy apoyado, pero no hay fórmulas de promoción igual como puede haber en otras federaciones. No sé, otras herramientas. ¿Sabes lo que pasa? Es que la Federación Española no solo es el campeonato de rally. La Federación Española es rally, montaña, circuitos, rally cross, todas las modalidades. Entonces, yo creo que cuando tú quieres sacar un programa de este tipo, más que elegirlo a dedo, tienes que coger y decir, oye, vamos a intentar, de acuerdo con todas las federaciones, porque quién mejor que, no sé, que el presidente de la Federación Canaria conoce el autobunismo canario. O Iván Corral del autobunismo gallego. Ellos mismos se dedican a contratar promotores externos, externos me refiero, fuera de nuestro país, cuando tenemos promotores de mucha valía dentro de España. Después, ellos mismos se hacen promotores, con lo que al final, tú imagínate, yo soy promotor de una prueba, ¿no? Y soy la propia federación. Entonces, si tú vas a correr ese campeonato de ellos y tú no estás de acuerdo con algo que nace, presentas una denuncia en la federación. Pero es que la federación, que es la que te contesta, es la promotora. O sea, entonces dices tú, espera, espera, ¿cómo es eso? Yo te voy a invitar a que llames a la federación cuando acabemos la entrevista y le pidas el estudio de repercusión del año pasado. O del anterior. O de los tres años anteriores. No existe. Si no existe. Vamos a ver, yo cuando era el promotor del rally en las canarias al corte inglés, en su momento, yo era, con un equipo tremendo, era el que organizaba el rally, ¿no? Entonces, oye, tú organizabas el rally y era un lío tremendo. Y la federación te decía, oye, tu rally para mí, venga, para que sea campeonato de España. Vale, pero ¿qué está haciendo la federación ahí? Nada. Solo, solo sí, nada, no. Me está cobrando los derechos de calendario y acepta la idea imposible. Vale. Pero no hacen nada. O sea, solo están aquí y coordinan un poco esto, lo otro lo demás allá. Entonces, para mí, ¿qué tiene que hacer la federación? Bueno, pues, aparte, bueno, de coordinar un poco el automovilismo español, es ponerlo en valor. O sea, gestionar. Decir, oye, reunirme con todos los medios de comunicación, crear un presupuesto para que todos los medios vayan a todas las carreras de las diferentes modalidades. Que me den un pendrive de lo que publiquen, porque si van, si van de vacaciones y después no publican nada, pues ya no los invito más. Sino para qué es lo que han publicado. Y ese pendrive al final, o esos pendrive al final de una temporada de los diferentes modalidades españoles, se los manda una agencia. Me hablo con las televisiones autonómicas. Intento llegar a un acuerdo con ellos donde ya yo les doy un programa encasulado semanalmente donde lo que se haya ocurrido en España es que ahí. Y ellos, con el compromiso de que ellos lo tengan que sacar. Y no les pongo publicidad para que no tengan problemas. Sino para que eso lo soporta la federación con su presupuesto y con su actividad. Entonces, al final del año, cuando tú todo ese material se lo das a una agencia de reconocido prestigio, no se lo puedes dar a tu amigo el de la esquina, sino a una agencia de reconocido prestigio, que es lo que te piden las firmas comerciales. Después, las grandes firmas te piden que sea algo creíble. Entonces, van viendo todas las modalidades, todo el tema, todo. Entonces, dices, oye, aquí se puede apostar. Se daba luz verde a lo que ya era, bueno, pues un secreto a voces, ese calendario 2020. Yo no sé qué te parece, si te parece un calendario realista, especialmente, por ejemplo, en el campeonato de rallies de asfalto. Nada menos que ocho pruebas. Y el superrally, que se reduce en a no sé cuántas. O sea, ocho pruebas en el campeonato de España de rallies es complicado. Pero lo que pasa es que estamos en año electoral. Entonces, si tú te cargas pruebas, la verdad que te metes en un lío. Estamos en esta situación de alarma, no cabe duda que es lo que hay, nos ha sobrevenido así, sin tal. Oye, ¿cómo? Oye, pues solo vamos a poder hacer cinco pruebas. O solo vamos a poder hacer siete. Pues siete pruebas. O seis, las que sean. ¿Qué pruebas? Las mejores puntuadas del año pasado. ¿Creen que este es su cortijo? Y además, actúan de una manera que a mí me enerve la sangre decir, oye, dame una explicación. No, como estas ya se tenían que haber celebrado y no se han celebrado por el estado de alarma, quedan fuera. Y a veces lo dejaron fuera. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Es decir, ponte las pilas, ponte a trabajar, haz algo. No todo el día de chaquete y corbata, qué guapo y qué alto soy. No, venga a trabajar, hombre. Tú estás aquí cobrando de todo el automonismo español y tu equipo para que sacara esto adelante. Hombre, la Nucía es el rally de ellos, no lo vas a tocar. ¿Me entiendes? Pero yo creo que la Nucía es uno de los rallies peor puntuados del Camarato de España. Eso no va a caer ni por nada del mundo. El rally de Madrid, que al final no saben si sí, pero no, si puntúa, pero no, se queda como una prueba de espectáculo de oído por ahí y tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no me cuesta. Me cuesta ver todo este tema después que el rally del 70% sea dentro de un circuito también. me cuesta, yo creo que se deberían destruir un poco más el cerebro, buscar más pruebas, más carreteras, pedir más permiso. Yo qué sé, hay sitios que yo sé que no le dan el permiso por una circunstancia que yo creo que podría ser salvable. La capital de España no puede tener un rally dentro del Jarama. Puede tener alguna prueba dentro del Jarama, espectáculo, pero no que el rally prácticamente se desarrolle y se decida en el Jarama, porque ya eso no es un rally, por eso es una prueba de circuito y me vengo con el R8, el Audi, ¿no? Bueno, Luis, ha sido un verdadero placer hablar contigo, sobre todo que habías hablado con esa sinceridad y con toda la documentación encima de la mesa. Yo simplemente para terminar me gustaría que le mandases un mensaje, pues no sé si a la afición, no sé si a la Federación Española o a quien tú quieras, pero un mensaje para poner fin a esta entrevista. Yo le diría a la afición, mira, tenemos un deporte que es un deporte muy fuerte y lleva muchos años y ni el señor Aviñó ni su equipo ni yo ni nadie vamos a acabar con él. Lo que sí está claro es que debemos de cuidar y debemos de entre todos salvaguardarlo y intentar mejorarlo en lo posible. Creo que ha habido cierta desidia durante un tiempo con este deporte, pero así y todo y en momentos de crisis y tal no han podido con el automovilismo. Entonces, vamos a intentar entre todos cuidarlo y llevarlo a donde nunca dejó de, nunca debería haber dejado ese sitio y yo, en lo que yo pueda, si es directamente como presidente, indirectamente apoyando al presidente que si Dios quiere pueda entrar en las próximas elecciones, esto, voy a luchar al máximo. que si no. Gracias.